Mi gente linda por aquí, estamos súper activos con otra reacción más. En esta vuelta seguimos reaccionando a Stefan Kramer y de nuevo imitando a Luis Miguel. Señores, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. ¡Wow! No lo puedo creer. Ni yo lo puedo creer. Pues yo tampoco. Increíble, increíble. Increíble, señor. Por favor, pasa. Tú cazas mi casa. ¿Qué te parece, Luis? Este es el libro. Señores, pero no, 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 no. Es justo lo que estaba buscando. Esta casa es como tú. Elegante. Sobria. Distinguida. Quería llevarte un vino, un buen vino, con una gaseosa. Ese es el que llaman Jote acá, ¿no? ¿Te gusta? Y quiero escuchar tu... Señores, de verdad, qué bien le queda el personaje de Luis Miguel. Ya yo he hecho varias reacciones de Kramer, pero yo me sorprendo cuando veo a Luis Miguel. Es que le queda tan impresionante. De verdad que sí. Tus rolas, méteme tus discos. ¿Es el vinilo original? ¿Lo conocí? Mañana, la gaza... Voy a caer a tus pies. Cuéntame un poco, ¿eso es...? ¿Eso es termopanel? Eso da ahí el ruido. Y canta igualito. Bueno, ¿qué es el barro? Pero qué bellos esos cuadros, Luis. ¿Cómo se te ocurrió? Si este es el watercloth, lo único que tiene esto es que se cae un poco la tapa. Pero tú ahí lo firmas. Si quieres, puse el mano libre. ¿Puedes dejarme para hacer mis necesidades? Cualquier cosa, los papeles, aquí. Mis mejores relaciones. ¿Pues qué estás haciendo, Luis? No, no, no es lo que parece. Me estaba colocando traje baño. Te equivocaste. Para mostrarte la misión. Te equivocaste conmigo, Luis. No, Vicky. Pues, yo no sé acaso si será delito esto. Pero él dañó mi honra. Como hombre que soy, ¿no? Que él me llevó engañado para Shikureo, condominio Nevada, casa 25. Guau, guau. Y yo entré al baño a mojarme un poco el pelo. Cuando salgo del baño estaba completamente desnudo, sin nada de ropa, lo que es nada. Y de pronto el tipo, el tipo me dice así, te pago 200, 100 lucas, lo que queráis. Y me dice así, tal cual. No, no, no. ¿Por qué no me chocó? Qué bueno, man. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vengo por el aviso de arriendo. ¿Qué? Tú debes ser el consejo, ¿no? ¿Y cómo te aturaste? La encontré por... Oye. TocToc.com ¿Puedo pasar? La caracterización de este brodel es impresionante, señores. De verdad que me deja loco cada vez que veo a Luis Miguel. Sorprendente. Y que no se nota que es él para nada. Tú no ves la cara de Kramer, señores. Qué gran talento. Y también hay que dársela a las maquillistas, que son unas duras, pero duras. Esa maquillista es chilena. Mis respetos, señores. Señores, déjenme ahí abajo una reacción de Kramer a la que usted quiere que yo reaccione. Y con gusto lo voy a hacer. Recuerden suscribirse y dejar su like, mi gente. Ya tú, chao. Chau.